bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto a ver nos han traído un vehículo con lo que ha tenido un golpe delantero y le estamos desmontando para ver hasta dónde ha llegado la avería bien hemos desmontado por un lado el reedor intercooler esta pieza y está tirando aceite por ahí lo veis bueno pues el dueño estaba mirando y claro me ha preguntado a ver si esto es malo para el motor a ver es malo para el motor yo siempre digo algo obvio el aceite del motor siempre dentro del motor qué ocurre si hay aceite en esta pieza bien cuál es la función del radiador intercooler ya sabéis que los vehículos que llevan turbocompresor comprimen el aire pero claro al comprimir el aire por efecto de esa propia compresión el aire se calienta entonces está el radiador intercooler que lo que hace es enfriar ese aire porque el aire más frío se hace más denso porque se juntan sus moléculas y entonces le llega al cilindro más masa de aire entonces al llegar más masa de aire porque está mal como digo al estar las moléculas más juntas está más concentrado también le llega más cantidad de oxígeno y lo que hace es que el vehículo tenga más potencia si tenemos el intercooler con aceite esto hace como un pequeño tapón dentro y entonces no llega el aire como debe entonces esto lo que hace es que el vehículo pierda potencia con lo cual pierde prestaciones y fijaros que les digo a mucha gente que a muchos clientes vamos que este al final es el gran olvidado mucha gente lleva el el filtro de aire limpio el colector limpio los inyectores también limpios pero muchas veces le tienen como gran olvidado al radiador intercooler y ahí se acumula aceite y hay que limpiarlo de vez en cuando a ver puede ser cada 30 40 mil kilómetros limpiarlo sacar todo el aceite que lleva dentro eso hace si nunca lo habéis hecho hacer la prueba y veréis la cantidad de aceite que puede haber ahí dentro y como digo esto al final lo que hace es quitar pues restar potencia al vehículo y restarle prestaciones vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal un like y suscribiros al canal